...alvaro Vergara Jaramillo ...suprendo al Belinda del Encanto, con 41 meses de edad y con un registro certificado desde Occidente es una hija de renegado de las leyendas en embajadora cónsul de la dinastía, su abuelo materno, criador, criador del Encanto su propietario, el criador de todos los santos hasta en pesebreo a la cumbre, monta Álvaro Vergara Jaramillo con el número 5, Belinda del Encanto ...alvaro Vergara Jaramillo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!